Hola que tal, buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora que vean este video, les habla su amigo Adicto al Terror, en esta oportunidad para analizar la película Fun House. Bueno amigos, hemos regresado de la intro, como les dije en esta oportunidad para analizar la película Fun House, por su nombre en inglés, o La Casa de los Horrores, por su nombre en español. Esta película estadounidense del año 1981 fue dirigida por el mítico director Top Hopper, el mismo de La Matanza de Texas y Poltergeist. Por su parte, esta película fue protagonizada por la actriz Elizabeth Barry, y tuvo un presupuesto de 2 millones de dólares, logrando una recaudación de 7,8 millones de dólares, por lo que podríamos decir que fue un éxito de ventas. Bueno amigos, ahora voy a contarles la trama de la película, por lo que una alerta de spoiler se hace necesaria. La película comienza con Amy, una joven adolescente que vive con sus padres y su hermano de 10 años llamado Joey. Un día Amy, su novio Buzz, su amiga Liz y el novio de esta Richie, deciden ir a la Feria del Pueblo a escondidas. Por su parte, el hermanito de este, Joey, también decide hacer lo mismo, escabulléndose a la Feria del Pueblo. Estos se suben a todas las atracciones, pasándolo muy bien. En un momento, Richie reta a todos los demás amigos a pasar la noche en la atracción de la Casa del Terror, mientras la Feria se encuentra cerrada. Estos aceptan el reto y pasan la noche dentro de la atracción, mientras que el pequeño Joey hurguetea por el lugar. Cuando estos se encuentran acostados dentro de la atracción, por accidente son testigos de un horrible asesinato. Ante lo cual, estos deciden marcharse de la atracción, pero no pueden hacerlo ya que esta está cerrada por todos lados. Por su parte, los jóvenes descubren que a quien realizó el homicidio es un hombre con una terrible malformación en su rostro. Este, junto a su padre, deciden esconder el cadáver, pero se dan cuenta de la presencia de los jóvenes en la Casa del Terror, por lo que comienzan a perseguirlos y asesinarlos uno a uno dentro de esta. En tanto, el pequeño Joey es descubierto por uno de los trabajadores de la feria, por lo que este llama a sus padres y estos van a buscarlo para llevárselo. En tanto, dentro de la Casa del Terror, el padre y el hombre deforme ya han matado a todos los amigos de Amy, y esta se ve enfrentada al monstruo cara a cara. Bueno amigos, esa ha sido la trama de la película, para que ustedes quieran saber qué pasó con Amy y si pudo lograr zafar del monstruo deforme. Bueno amigos, ahora voy a contarles algunas curiosidades acerca de esta película. En primer lugar, debo indicar que se escribió un libro basado en esta película, pero la mayoría de la gente siempre pensó que la película se basó en el libro, y no al revés como fue en realidad. En segundo lugar, deseo comentarles un error de esta película, ya que la Casa de los Horrores, como una atracción de una feria itinerante, no podría tener un sótano como así lo tenía en la película. Por último, el maquillaje de esta película estuvo encargado a Rick Baker, el mismo que realizó el maquillaje de la película Un hombre lobo americano en Londres. Bueno amigos, ahora voy a contarles mi opinión acerca de esta película. Esta película no me gustó, la encontré muy plana y muy fofa. Por otra parte, las actuaciones son muy malas, sobre todo en lo que se refiere a las persecuciones, ya que sientes como que los personajes esperan hasta que los malos los quieran atrapar, hasta el punto de querer apagar la televisión. Personalmente, al ver que esta película era dirigida por Bob Hopper, tenía grandes expectativas, ya que ya había visto sus obras de arte como Matanzas Texas y Poltergeist, pero en realidad esto fue un tropiezo del director, ya que la película está muy mal hecha. A esta película le doy dos estrellas de cinco. Bueno amigos, ese ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, dame un pulgar arriba, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal y dale a la campanilla para recibir notificaciones cuando suba nuevos videos. Si quieres hacerme alguna recomendación de una película para que yo haga un video, o simplemente deseas realizar algún saludo o lo que tú quieras, por favor hazlo a través de la caja de comentarios que está abajo del video. Como siempre, los invito a seguirme en mis redes sociales, que también encuentran abajo en la descripción. Si quieres ver esta película y muchas más, también te invito a descargar mi app de películas de terror, que también puedes encontrar en la descripción. Como siempre, se despide su amigo Adicto al Terror. Nos vemos en una nueva oportunidad. Bye, bye.